Y mientras tanto, bueno, República Dominicana, ¿dónde fue que yo leí por ahí que hay alguien que, o sea, que ya se está diciendo, digamos, algo que nosotros venimos señalándolo aquí hace ya mucho tiempo, de que definitivamente nosotros tenemos que costear con esto y tenemos que lidiar con esta realidad de Haití. Y fíjate cómo el mercado binacional en el día de ayer se vio interrumpido, en Dajabón fue, ¿verdad? El de Dajabón fue que se vio interrumpido, por una trifulca o una riña, qué sé yo, que provocaron los propios nacionales haitianos. Señores, hay que abocarse a buscarle una solución porque Haití es nuestro segundo principal socio comercial y nosotros necesitamos la bancarización en Haití, nosotros necesitamos buenos sistemas de salud en Haití, nosotros necesitamos manufactura en Haití, nosotros necesitamos transbordes de combustible en Haití, porque fíjate, por ejemplo, aquí tenemos un tanque de gas natural en el este y vamos a tener, eventualmente, espero yo, otro en Montecristi. Nosotros vamos a hacer los suplidores de combustible para Haití, de gas natural, de gas propano, ya lo somos, de gasoil, de diésel, de todo. Entonces nosotros necesitamos establecer del otro lado de la frontera puntos de comercio internacional entre los dos países y lo más ilógico del mundo, necesitamos un acuerdo comercial de libre comercio con Haití, que no lo tenemos. Tenemos libre comercio con Honduras y Guatemala, con lo cual nosotros recibimos de Guatemala medicina y a Honduras le mandamos que orégano, o sea, nosotros no tenemos un comercio con Honduras, pero con Haití no tenemos un tratado de libre comercio, ni tenemos un acuerdo comercial claro, diáfano, con un agente comercial con el cual le vendemos 4 mil millones de dólares al año y con un agente comercial que nos transborda a nosotros en términos de migración. Entonces, esto tiene que resolverse, esto tiene que resolverse y tiene que ser una prioridad de la Cancillería y de la política económica de la República Dominicana. Sí, y brevemente antes de irnos al corte, justamente el funcionamiento de este mercado binacional, la paralización debido al boicot que realizaron las organizaciones haitianas, pues habían expresado que se le pone más complicado el retornar como a la funcionalidad habitual, porque además de incautarle las mercancías, no son llevadas a la sede de aduanas en la línea fronteriza, sino al CESFRON, que es una zona militar, por lo que se le complica mucho más la recuperación de su mercancía y también estos son materiales, no solo materiales, también hay muchos alimentos que son sustraídos, recogidos, y obviamente esto tiene un costo económico asociado muy elevado. Hay muchos intereses detrás de que ese desorden continúe. Ese desorden tiene nombre y apellido, ¿entiendes? Tiene nombre y apellido y está rameado.